Si a tu corazón yo llevo igual Todo siempre se podrá elegir No me escribas en la pared Solo quiero estar entre tu pie Y si acaso brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin amor Y al que enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin amor Y al que enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que viento No, no queda más que viento Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin amor ¡Oh! Oh! Oh! Gracias por ver el video